Cuando Miguel Cruz da a conocer o se filtra que él quiere hablar, que quiere a ese medio para dar a conocer su versión de los hechos, está básicamente interesado en utilizar ese mismo medio para establecer otra versión totalmente opuesta a la que puso a circular la empresa. Hoy en día, gracias a YouTube y Facebook, todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama. Y si tú ya estás totalmente decidido a dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial, déjame decirte que Resorte Media tiene las luces y todos los equipos audiovisuales, entre cámaras, equipos de audio, para hacer que tu esfuerzo quede plasmado al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad. Miguel Cruz ha sorprendido a toda la opinión pública. Quiere hablar, quizás en el momento que usted vea este corte, ya ha hablado algunas declaraciones en exclusiva para algún programa. Ha trascendido que es su deseo que particularmente sea en Noticias S.I.N., en el informe. Y esto para mí es comprensible al vuelo, porque recordemos que fue en el informe de Alicia Ortega, donde la empresa involucrada en este tema, la empresa de las baterías y la que estaba interesada en que el Ministerio de Medio Ambiente le diera un permiso para la exportación de 5.000 baterías, que eso era supuestamente tras lo cual andaba Miguel Cruz. Esa empresa dijo que fue él quien se le acercó, ofreció o pidió más bien 20.000 dólares y ser también socio de la misma. Y dijeron explícitamente que no, que rechazaron esa propuesta de él. Cuando hablamos de ese caso, nos planteamos la posibilidad de que la empresa, con esta versión, quisiera salir del tema. Quisiera plantear una narrativa en la cual no se viese haciendo mancuerna con Miguel Cruz. Y nada más fácil, nada más idóneo que decir que él se nos acercó a nosotros y rechazamos la petición de tráfico de influencia que él hizo. Ahora bien, cuando Miguel Cruz da a conocer o se filtra que él quiere hablar, que quiere a ese medio para dar a conocer su versión de los hechos, Miguel Cruz está básicamente interesado en utilizar ese mismo medio para establecer otra versión totalmente opuesta a la que puso a circular la empresa. Ese es su, digamos, interés en que sea el informe, el programa en el cual él dé esas declaraciones. Miguel Cruz no se va a quedar con el golpe mediático que le ha dado esa empresa. Por eso él quiere hablar. No se sorprenda usted si Miguel Cruz dice en una entrevista todo lo contrario a lo que plantea la empresa. Miguel Cruz dirá, ellos se acercaron a mí. Oigan bien, ellos se acercaron a mí. Fueron ellos los que me propusieron eso por un lado. Pero por el otro, una versión más peligrosa todavía que él pudiese establecer es que ellos le hicieron presión. Y yendo más allá, porque ojo con esto, el abogado ha hablado de otros implicados. Y si estamos hablando de un asunto de tráfico de influencias, si estamos hablando de un asunto que no fue personal, entonces esos otros implicados tienen que ser interesados. En este caso, otras empresas, otros proyectos que estaban buscando permisos. Claro, uno puede conjeturar eso sobre la base de lo que dijo el abogado. Pero como ya esta gente habló y le echó todo a Miguel Cruz, la versión, oigan lo que voy a decir ahora, que esto nadie se lo ha juzgado hasta este nivel. No se sorprenda usted si usted escucha a Miguel Cruz decir que él fue instrumentalizado para hacer aquello que él hizo. Oigan lo que estoy diciendo, oigan lo que estoy diciendo, esto puede parecer totalmente, digamos, ilógico, pero ¿con qué versiones puede salir este señor? No se sorprenda usted si él termina diciendo que lo que ocurrió se dio porque fue manipulado y fue llevado a ese nivel y que había incluso intenciones de, por otro lado, hacer lo que se hizo. No creemos que él tenga justificación, bueno, no la tiene. No tiene justificación en ningún contexto para el desenlace del hecho, ¿no?, que ya todos conocemos. Y como entendemos que él no va a querer zafarse de esa, él va a apuntar por otro lado. Pero en esa misma línea y paralelo a eso, ya advertimos en un comentario anterior, la familia Jorge Mera tiene que estar preparada porque Miguel Cruz es un hombre que ha demostrado manejarse con sangre fría. Una persona que come tres veces en medio de un largo interrogatorio y que duerme de manera indefinida más de ocho horas, según dice la prensa, es un individuo que no tiene cargo de conciencia. Y si ya él aniquiló físicamente a Orlando Jorge Mera, no tendrá problema alguno en involucrarlo en una narrativa X que exponga la imagen de Orlando. Oigan lo que estoy diciendo. Ahora, la empresa va en esa narrativa porque Miguel Cruz, ténganlo por seguro y lo pronostico, va a desmentir lo que dijo la empresa. Donde ella dijo, él se nos acercó, él va a decir, ellos me contactaron. Y donde ellos dijeron, él pidió veinte mil y ser socio de la empresa, él va a decir, ellos me ofrecieron dos millones de dólares y me dieron también participación en la empresa. Oigan, si algún comunicador dominicano finalmente accede a esa petición de Miguel Cruz, ustedes van a escuchar eso. Pero si ningún comunicador accede, ellos buscarán la forma de dar a conocer esa versión. Quiero que nos acompañes también en este, el otro canal de Aneudi Santos. Así que te voy a pedir que te suscribas para aumentar la base de suscriptores del otro canal de Aneudi Santos. También te voy a pedir que si tú quieres que todo esto perdure, nos acompañes también en Patreon. Dejo el link ahora mismo en la, en este dedo, en este. No sé dónde va a salir la etiqueta de YouTube, pero cuando la veas en este o en este, puedes darle clic y vas a entrar, vas a caer directamente en nuestro Patreon. Allí podrás aportar con lo que gustes y cuando gustes para nosotros tener recursos para seguir expandiéndonos, comprar más equipos, contratar más gente. Y los proyectos que tenemos, estamos juntando como alcancía, como quien dice, pero vienen más proyectos. Estamos, vamos, estamos armando un counter ahora porque venimos con cosas nuevas. Me va a acompañar un equipo, señores, un equipo. Y ustedes van a ver lo que va a surgir. Yo le doy gracias a toda la gente que nos ha apoyado en este tiempo porque, caramba, será posible uno de nuestros, digamos, grandes anhelos que es compartir ideas, hacer debates, no estar yo solo. Esperen un poquito y se darán cuenta de qué estoy hablando. Energía eléctrica para toda la vida y de manera ininterrumpida, gracias a los expertos en la instalación de paneles y celdas autovoltaicas. Ser solar, una sola inversión, una gran solución para toda la vida. Ser solar, escribe o llama al número que ves en pantalla. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Stephen Curry ha sorprendido a toda la opinión pública norteamericana y desde luego la dominicana. Al decir que David Ortiz y el liderazgo que ha desarrollado, digamos, en interacción con la sociedad de Boston, es algo que le ha sido útil a él y de lo cual él ha aprendido. Y esas declaraciones que pudiesen parecer casual, no lo son. Y paso a explicarles. En la sociedad norteamericana, el tema de la publicidad, el mercadeo y trabajar la imagen de las figuras públicas es un gran negocio. Que no les quepa a ustedes duda de que esto es una narrativa y de que esto surge de una agencia de relaciones públicas. Pero incluso voy un poco más allá. O sea, esto bien pudiese estar involucrado directamente con el escenario de las finales, que al momento de grabar este comentario está 3 a 2 y me estoy preparando para salir de aquí a ver el juego. El sexto juego que pudiese tal vez, no lo sabemos todavía, ser el último de Boston. Pero, ¿por qué digo esto? ¿Por qué esas declaraciones tienen que ver con las finales y tienen una finalidad? ¿Qué ocurrió hace varios días? Bueno, que la esposa de Draymond Green fue al tercer juego. Y fue con los niños. Niños que tienen menos de 5 años. Y allí tuvo que pasar por la amarga experiencia, según ella, de ver cómo la fanaticada de Boston vociferaba todo tipo de frases y epítetos, procases y soeces. Y criticó eso en un tuit. Que a su vez provocó reacciones de figuras que decían que eso es normal. Que eso es parte del calor del juego y que la fanaticada de Golden State no hace algo diferente. Ahora bien, después de esto, escuchar a Stephen Curry hablar de que David Ortiz, que es una figura, ya ustedes saben lo que significa David Ortiz en Boston. Decir esto tiene como finalidad entonces, señores, bajar las aguas. Tiene como meta apaciguar el escenario. Al mismo tiempo que hay declaraciones de figuras que dicen que ese sexto juego será el último. Usted ver o escuchar al capitán del equipo opositor decir que el líder o ídolo de Boston, David Ortiz, ha sido un ejemplo a seguir por él, procura despertar empatía. De quien, de la fanaticada de Golden State, no, de la fanaticada de Boston. Esa que ha sido tan agresiva con Clay Thompson, Andrew Wiggins y el mismo Stephen Curry hasta ahora. Esas declaraciones no son casuales. Eso es básicamente trabajar al adversario a distancia. Aquí hay un juego psicológico que Golden State ha utilizado todos estos años. Golden State tiene psicólogos que trabajan a sus atletas, pero también tiene psicólogos que trabajan hacia afuera. Esa organización ha dado ejemplos de gerencia en la NBA y por eso en los últimos 10 años se ha convertido en la franquicia más exitosa. Y ver a Stephen Curry decir eso no es un comentario casual. Eso obedece a una estrategia y va en el marco de las críticas que se han dado a la manera tan violenta en la cual la fanaticada de Boston se ha manejado con el quinteto de Golden State. Usted ya diremos que los fanáticos de Boston, los 20 mil que vayan al TD Garden en el sexto juego, les va a importar un bledo lo que dijo Stephen Curry sobre David Ortiz. Y sin embargo, a pesar de la poca eficacia o nula que entendemos tendrán estas declaraciones, las mismas no son casuales, las mismas no surgen de la nada. Es parte de las finales de la NBA. Así de siempre. Elecciones en la UAS para escoger a su nuevo rector. Yo no me voy a concentrar en nombres. Yo no voy a hablar de quién ganó. Eso para mí no es importante. Yo no sé si es que ya la sociedad dominicana perdió la capacidad de asombro en torno a la UAS. Y lo digo por todo lo que ocurrió en varias provincias en donde las elecciones se llevaron a cabo. En donde la paz reinó por su ausencia. Como la UAS es ya una veterana en este tipo de cosas, yo pudiese decir que bueno, miren lo que pasó ahí, pero ya la gente no reacciona, ya la gente no cuestiona, porque la gente ha sido habituada a esto. Y sin embargo, me causa a mí asombro que nadie en República Dominicana se haya propuesto poner el dedo en la llaga cuando se trata de la UAS y este tipo de problemas. Huelgas, los estudiantes, los colectivos políticos, los profesores, cuando hay actividades, que si no es un asunto hacia afuera con el gobierno, peleando con el presidente de turno por el tema del presupuesto, etc. Un problema sempiterno. Y sin embargo, lo que desata todo eso en la UAS es un solo tema. Un solo tema. La UAS es un organismo político, no un organismo docente. Político porque desde fuera partidos de oposición y el gobierno tienen un plan político con la UAS. Pero internamente porque los profesores también se manejan con un criterio político. Y los estudiantes, a través de esos grupos de activistas internos, también se manejan de manera política porque tienen sus acuerdos hacia afuera con tal o cual partido. Es más, por si usted no lo sabe, a la UAS todos los partidos políticos envían jóvenes a hacer carrera política, no académica, para que se desarrollen allí. Oigan eso que estoy revelando. El gran malestar de la UAS es su politización. Pero ya no se puede decir que la UAS está politizada. Lo más correcto y aterrizado es decir que la UAS es un ente político. Y lo demuestra el hecho de que con cualquier desavenencia ya no hay clases. Y ocurre eso porque los agentes que actúan allí son políticos, no docentes, incluyendo los profesores. Si usted quiere ver la UAS siendo una universidad que sea eficiente a nivel de enseñanza, lo único que tenemos que hacer en la UAS es desterrar todo lo político. Pero se van a oponer. Y se van a oponer todos. Porque todos ven a esa institución que no es ya académica. como lo que para ellos es hoy día. Un instrumento político. Si usted agarra y despolitiza la UAS, y de una forma u otra hace que allí solo se dé la enseñanza pública. Y que el que quiera hacer política, porque también voy a plantear la solución para esos que lo que están es en política en la UAS. El que quiera hacer política, que termine su carrera, que es estudiante, y que salga a hacer política fuera de. Y el que es profesor, simplemente que sepa hacer una decisión. Aquí yo soy profesor. Aquí yo vine a enseñar. Ahora, cuando yo salgo de la UAS, pues yo tengo una carrera de activista político. O tengo mis pretensiones políticas. Voy a una reunión del PLD, del PRM, del PRD, lo que sea. Esa es la solución, señores. Pero no la van a querer acoger. Porque ellos mentalmente ya tienen claro que la UAS no es una universidad. La UAS es un centro de activismo político en donde la enseñanza académica es una fachada, una cortina de humo. Por eso es que nos ha costado tanto trabajo rankear la UAS como un centro en el cual se produce conocimiento. Porque lo primero que necesita un ser humano para que su intelecto trabaje eficientemente es paz y tranquilidad. Cosas que no tiene en un ambiente de constante agitación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Si sacamos la política de la UAS, hasta ahí llegó ese centro de enseñanza como centro de agitación pública. Hay que ver, hay que ver si quienes están allí dentro están dispuestos a eso. ¡Gracias!